Comenzando a la siguiente, es una colisión de heavyweight entre Frank Baird y el especialista K1 Superstar, Bart Rondt. ¡Es hora o nunca! ¡Uy, si tuviera tanta...! ¡Uy, casi lanzó a la super rodilla! ¡Este combate no está apto para... ¡Andate a cagar! ¡Morí! ¡He muerto! ¡¿Verdad?! ¡No! ¡He perdido! ¡Ok! ¡Ah! Y se cree super mal encima. Bueno, se merecía ganar. Le di mejores golpes y no había forma de noquearlo. No sé qué pasó con el juego, pero me sorprendió la resistencia que tiene este luchador. Su quejada es indestructible. Fue por lo menos un combate muy sangriento. Espero que les haya gustado. No me fue muy bien en esta simulación de UFC. Espero que mis caballos en los videos de la simulación de Morning Divan ganen. Voy a jugar con Kevin Owens. Creo que esta va a ser la primera pelea que voy a simular de la WWW. La lucha de Morning Divan. Voy a jugar con Kevin Owens y espero que gane el maletín. Realmente yo creo que Kevin Owens es el personaje que mejor le calza ser el señor lleno en el banco. Ahora si me dicen, ok, te gusta Kevin Owens, pero Dinos, si no es Kevin Owens, ¿qué otro luchador crees que gane el maletín? No hay otro. Si no es Kevin Owens, es Dean Ambrose, el dinosaurio. Están entre ellos dos. Tal vez Dino le quite el maletín a Kevin Owens. O tal vez no. Ya falta poco para saberlo. Es el día domingo.